Hola a todos, soy Ryo. Algunos de ustedes están sufriendo la congestión nasal debido a la rinitis o sinusitis. Si nuestra nariz está tapada y por ello no podemos respirar adecuadamente, se bajan las funciones cerebrales y tenemos dolores de cabeza crónicos. Y como resultado, la fatiga también nos llega rápidamente. Pero no se preocupen, es porque en el video de hoy compartiré con ustedes un remedio casero tan sencillo, consistente en tres pasos, el cual descongestiona la nariz tapada completamente. Primer paso, cinta o tira nasal para descongestionar la nariz tapada. En el primer lugar vamos a abrir las fosas nasales para facilitar la respiración. Solo necesitamos cualquier tipo de cinta o banda adhesiva. Creo que ustedes ven frecuentemente que los atléticos juegan los partidos pegando una cinta a la dedo de nariz. Cuando ellos juegan más fuertemente, están más faltos de aire. Y cuando su nariz está tapada, ellos respiran por la boca. Y eso provoca la agotación más rápida de la fuerza física. Por esta razón, los atléticos intentan respirar por la nariz en lo posible, en vez de la boca. Y por eso ellos pegan la cinta en la nariz. Podemos usar cualquier tipo de cinta. Cuando tocamos la nariz, hay una parte cóncava y hundida al dedo de las alas nasales. Esta parte se llama válvula nasal. Cuando inhalamos profundamente, la válvula nasal se hunde y se estrecha. Y en este caso, se presenta la congestión nasal. Por lo tanto, usando la cinta, vamos a sujetar las alas nasales. Para que la válvula nasal no se aboye ni se estreche. Después de inhalar, pegamos una cinta. Así, hasta ambas partes hundidas. Entonces la válvula nasal se extenderá. Y ustedes podrán respirar más fácilmente por la nariz. Segundo paso, la sauna en la nariz. Una de las causas principales de la congestión nasal es la sequedad nasal. En el primer paso, ya abrimos las fosas nasales usando una cinta. Así que en este segundo paso, vamos a humedecer la cavidad nasal por medio de la sauna del vapor. Beber agua con frecuencia es una buena manera para humedecer la cavidad nasal. Pero cuando el clima está seco, no es suficiente solo con beber agua. En este caso, realicen este segundo paso. Es decir, la sauna del vapor en la nariz. En el primer lugar, preparamos un tazón o recipiente de este tamaño. Luego, envolvemos el tazón bien con la envoltura de plástico para evitar que el vapor caliente se desaparezca a las direcciones laterales. Luego, perforamos un agujero de este tamaño en la envoltura de plástico. Por último, vertemos agua caliente en el tazón. Ahora, colocando la nariz sobre el agujero. Vamos a respirar hasta que el agua se enfríe completamente. O sea, como durante 10 minutos. Inhalar. Exhalar. Podríamos sentir que la cavidad nasal está hidratada bien. Tercer paso. Mediante primer y segundo pasos, ya hemos descongestionado la nariz tapada y humedecido la cavidad nasal. Ahora, en el tercer paso, vamos a mantener la cavidad nasal hidratada usando un bastoncillo de algodón y vaselina. En el primer lugar, humedecemos un bastoncillo de algodón en la vaselina. Luego, la aplicamos en el interior de cada orificio nasal. Pero no debemos aplicarla profundamente. Esto es para no dañar las membranas mucosas de la nariz. Luego, presionamos las alas nasales unas veces para que la vaselina se aplique bien en la cavidad nasal. Y se mantenga bien la hidratación. Así aplicamos la vaselina en las fosas nasales dos veces al día. O sea, en la mañana y noche. Y durante una semana. Entonces, ustedes podrán descongestionar la nariz tapada fácilmente. A continuación, compartiré con ustedes la acupresión sencilla de tres puntos. La cual ayuda a aliviar los síntomas de la rinitis y la sinusitis. Descongestionando la nariz tapada. El primer punto se localiza debajo del labio inferior. Mejor dicho, en la depresión. Entre la punta de la barbabilla. Y el labio inferior. O sea... Aquí. El método de acupresión es como siguientes. Colocamos el dedo índice de la mano izquierda sobre el surco subnasal. Y el de la mano derecha sobre este primer punto. Presionamos durante como 30 segundos. Como si dibujáramos una línea. Así. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Treinta. La acupresión de este primer punto. Ayuda a aliviar los síntomas de la rinitis y la sinusitis. Y descongestionar la nariz tapada. Promoviendo la circulación de los capilares sanguíneos. Además de estos efectos. También ayuda a curar la periodontitis. La chinkivitis. El segundo punto se ubica a 0.5 centímetro lateral de las alas nasales. O sea. Son dos puntos. Usando esta articulación del pulgar. O un bastoncillo de algodón. Los presionamos con la fuerza durante como 30 segundos. Como si dibujáramos un círculo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Treinta. La acupresión de este segundo punto. Ayuda a descongestionar la nariz tapada. Y promueve la circulación sanguínea alrededor de la nariz. Así que ayuda a sacar el goteo o escurimiento nasal también. Además si masaqueamos estos dos puntos a menudo. Ayuda a recuperar el sentido de olfato. Y nos hace respirar cómodamente. El tercer punto se ubica en la parte cóncava. Entre la nariz y la esquina interna de los ojos. Presionamos este punto suavemente con el índice. Así. La acupresión de este punto promueve la circulación sanguínea en el rostro. Así que ayuda a descongestionar la nariz tapada y eliminar la hinchazón del rostro. Aparte de estos efectos, la acupresión de este punto quita el cansancio de ojos, clarifica la visión y alivia los ojos rojos. Es recomendable parpadear los ojos presionando este punto. Así. Presionen regularmente los tres puntos que les enseñé. Entonces ustedes podrán descongestionar la nariz tapada fácilmente. Bueno, hoy hasta aquí. Si les ayudó este video, por favor pulsen el botón de me gusta. Compartan este video en redes sociales. Y suscríbanse a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. Chao. Chao.